Lejos de mí Yo te sentí Mi vida iba sin rumbo No sabía que me amabas Ni siquiera que pensabas en mí Pero cuando llegó El día anhelado Me sorprendió tu gracia Y tu amor Fueron abiertos mis ojos Cuando me llenaste de amor Y entonces comprendí Que el que estaba lejos Era yo de ti Fueron abiertos mis ojos Cuando perdonaste mi maldad Y entonces comprendí Que le dabas a mi vida La razón de existir Que maravilloso Cuando yo te conocí Fue el día que mi vida Llegaba al final Y en ese momento Recibí de ti Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad De vivir Una nueva oportunidad De vivir Fueron abiertos mis ojos Cuando me llenaste de amor Cuando me llenaste de amor Cuando me llenaste de amor Cuando perdonaste mi maldad Y entonces comprendí Que le dabas a mi vida La razón de existir Que me llenaste de amor Gracias por ver el video